Embarcarse es un acto de valentía. Enfrentarse al mar, las olas y el viento siempre supuso un reto para la humanidad. Lanzarse a la mar en busca de nuevos mundos, descubrir nuevas civilizaciones. La historia de la navación es pues una de las aventuras más apasionantes que el hombre haya emprendido jamás. Aventuras de las que muchos terminan siendo adictos. Quizás sea eso lo que nos esté sucediendo. Y aquí estábamos. Y esta palma roa este. Y son 30, 40 hasta Salvador. Aquí estábamos, de nuevo, a bordo del Little Mia, un llano 490, un velero de 14 metros de eslora, zarpando desde Tenerife. Después de las travesías a bordo del Guanajo y el Ilusión, Céline Alicio se enfrentaba a un nuevo reto. Nuestra primera parada se encontraba a unas escasas 120 millas del punto de partida. Con el noreste soplando por la mura, poníamos rumbo a las Islas Salvajes, unos pequeños islotes entre Madeira y Canarias, para dejarnos sorprender por las aventuras que el mar siempre nos trajo. ¡Ahora, güey! 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 ¿Y da para fijar aquí para pasar la noche? Afirmativo, afirmativo. 15 metros tirados ya. Luego de 48 horas navegando en contra del viento, llegamos a nuestro primer destino portugués. Los protocolos de la pandemia nos impiden bajar a tierra, pero nos dan permiso para fondear, pasar la noche y mañana seguir adelante. Está tirando. Bien, bien, está tirando, está tirando. A lo mejor están pequeñitos, eh. Uh, sí, es randito, eh. Mira allá abajo. Uy, 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 uy. Mira, mira, mira. ¿Lo ves allá abajo? Sí. Hay acá el gancho que está en la verita. Bueno, por fin, por fin cayó el primer pescado de la travesía. Una sierrita. Creo que va a estar muy buena, muy buena, porque miren este colorcito de aquí que tenemos. Qué colorcito de papá. Si. Sí. Cuatro, cuatro de la mañana, señores. Nos quedamos sin motor. Ahora aquí está por esto de aquí, si nos dejo la puerta. Aquí más nada podemos hacer ya. El pescado está muy bien. 40 minutos después, conseguimos arreglar el problema. ¿Quieres tomar la guardia? A mí, yo hago dos horitas, partitas de ahora. ¡Vamos, papá! Por favor, me gusta. ¡A la gente se muestra el agua! ¡A la gente se muestra! ¡El agua! ¡A la gente se muestra la ayuda de la pala! ¡Suscríbete! ¡A la gente se muestra la pala! ¡Vamos, papá! ¡Suscríbete! La huida del sol anunciaba el comienzo de las guardias nocturnas, noches de lectura y reflexión. Little Mia, el nombre es Little Mia. Ok, ¿puedo ayudarme en algo? Disculpe. ¿Estamos con la intención de desembarcar? ¿Es posible? Mira, en este momento estamos super voltados, solo para mañana. Disculpe. Puedes fundear, tratar de fuego, y mañana después puedes robar eso por esta hora y no tengo otro lugar para usted. Disculpe. Está bueno, está bueno. Amanhã vamos a votar para ver si a gente tiene más suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Nos acaban de autorizar la entrada a Puerto de Madeira, a Puerto Funchal. Y, bueno, nos hicieron pasar la noche aquí fuera, jondeados. Pero bueno, ya nos han autorizado, ya hemos hablado con la policía y vamos para adentro. Qué bien sabe llegar a Puerto después de varios días navegando. A pesar de que navegar es nuestra pasión, siempre es emocionante desembarcar en tierras desconocidas. O desconocidas al menos para nosotros. Lima y cilantro para la pesca. Quedaban por delante dos días de aventura recorriendo la belleza natural de la isla. Uy, se pone brava. Deseo que nos toque bien puentos en el Atlántico. Los que te pede bien en el tiempo de terminar la belleza natural de la isla. Los que te pede bien, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Nos gusta imaginarnos cómo hace siglos unos marineros portugueses, sin apenas recursos, descubrían esta bonita isla que llamaron Madeira. Cuando consiguieron poner pie en esta tierra misteriosa, ante la gran arboleda decidieron provocar un incendio para abrirse paso. El lugar fue Funchal, capital y puerto desde donde zarpábamos. Tejábamos Madeira enamorados de su belleza y de su gente, para emprender rumbo hacia el siguiente destino. Se trataba del tramo más largo en el Atlántico. Estábamos listos y preparados para llegar al estrecho de Gibraltar. ¡Gracias! 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 Bueno, nos pasó esto, nos pasó esto. Aventura. A esto nos exponemos cuando salimos a navegar. Nada, una trasluchada, bastante controlada, con una retenida, cruzando la escota. Pero bueno, nada, se ve que entró la racha, no sabemos muy bien por qué, pero se nos partió la gota vara por la mitad. Así que nada, vamos a ver si improvisamos una vela hasta aquí, hasta la mitad, para llegar cuanto antes a Gibraltar. Génova y motor si hace falta. Y nada, abortamos cualquier idea de pasar por las islas desiertas o de frenar por alguna otra isla que nos encontremos por aquí, por el Atlántico. Así que nada, a ver si el Atlántico nos trae suerte y llegamos rápido para Giraltar. Vamos a utilizar unas cotas de mayor para... vamos a quitar aquí. Vamos a sacar las cotas de aquí. Vamos a ir para adelante. Aventura más o menos. Le vamos a dar aquí un cabito que va a ser también de... va a ser de pajarín. Y aquí hacia el cabito tenemos la polea. Y ya no utilizamos esta parte de la gota vara, sino sólo esta. Bueno, sacaremos un poquito de mayor, pero poco que más. Bueno, pero acá le podemos hacer el llano. Y el gato, llegamos hacia arriba. Una mala maniobra nos había dejado sin botavara, pero no había tiempo para reparaciones. Debíamos aprovechar la borrasca para evitar quedarnos sin viento en el tramo más largo de la travesía. Logramos sacar la mayor hasta la mitad y poder ganar algún nudo más de velocidad. Como estaba previsto, el viento suplaba cada vez más con fuerza. Y las olas empezaban a convertirse en montañas. Era el momento de avanzar. El decorco va a bajarse de matched a golpes. El tocar deves de gases de alta es el huele... El a a p una cortez un alto una Scotland El primer torneo oficial de lanzamiento de puño sobre Relinga de Botavara. Allá vamos. ¡Vámonos! Son las 6 de la mañana. Aún está muy oscuro. Accidentalmente nos vemos atrapados por una red enorme de pescadores marroquíes. Tarifa tráfico, tarifa tráfico, tarifa tráfico. Aquí elito en mía, ¿me recibes? ¿Cambio? Sin duda, un mal comienzo del día. Estamos a unas 40, 45 millas de tarifa y nos hemos enredado con unas redes de un pescador marroquí. Era para pedir recomendación sobre qué hacer. ¿Por qué es más posicioso? 35 grados, 44 minutos norte, 6 grados, 22 minutos oeste. Por base de canal 7272 y permanezca en stand-by. Ahora contactamos con usted. Recibido, gracias. Ahora estábamos unidos al pesquero por la red sin poder desengancharnos. Las olas empezaban a batir con fuerza, lo que suponía un riesgo para las embarcaciones al estar tan pegadas. Vale, recibido. También tenemos el pesquero marroquí aquí a Barloado. Tiene una vía de agua y no podemos dejarlo aquí. Vale, recibido. Gracias. Gracias. Y hay un chico marroquí que se ha tirado al fondo del casco a intentar deshacer la red. Bien, recibido. Nuestra embarcación sigue de camino hacia su posición. Cualquier novedad, por favor, nos van comentando. Ya hemos conseguido liberarnos de la red principal. Bien recibido. Pues nada. Cualquier novedad, por favor, nos informan. De momento sigue la embarcación hacia su posición. Por si nos sentas bien, ayuda a cambiar. Vale, muy amable. Gracias. Arriba a la canalina, nos vamos a hablar después. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí, sí. La gran parte. Amigo. Gracias. Gracias a todos. Después de muchas horas de nervios e incertidumbre, dejamos al pesquero con su vía de agua reparada y a salvo. Conseguimos zafarnos de las redes y poner rumbo al Gran Peñón de Gibraltar, el punto más cercano entre Europa y África. Donde se unen las dos masas de aguas, del océano Atlántico y el mar Mediterráneo. El Mediterráneo nos recibía con un espectáculo de delfines que nos acompañarían prácticamente el resto de la travesía. Las velas eran embolsadas ahora por un viento de popa que nos llevaría directo hasta nuestra meta. Las Islas Baleares. La bitácora se escribe con puño de sal de días y noches. El azul no conoce descanso y el viento seguirá alimentando la máquina sin reposo hasta nuevo destino. Con este atardecer nos vinieron a visitar a un montón de delfines todos alocados saltando como lo conocen. Pero igual no llegamos a registrarlo. El declinar del día no indica que se termine la navegación. Cada momento tiene su magia sobre el agua. Somos uno. Little Mia, su tripulación, el mar y el cielo. Solo podemos ir hacia adelante. El agro. Paso un poquito más, Marco. Ya sé cómo arreglamos las cosas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.